Bienvenido, bienvenida a tu canal Bodhidharma. Lo que vemos es lo que somos. Solo podemos ver a través de nuestras creencias, de nuestro programa, de nuestro sistema operativo, nuestra familia, nuestra cultura, nuestra educación, la religión. El inconsciente colectivo. Solo podemos ver a través de esto. Así que, cuando estoy viendo al otro, me veo a mí mismo. Y tú dices, ¿esto es cierto? Sí. Siempre que el otro me activa emociones, entonces soy yo el que estoy viendo de esa manera. Porque otra persona no implicada no le activa emoción. Hay un refrán que dice, el que se pica, ajos come. ¿Qué significa eso? Que veo lo que soy. El otro soy yo. Pero, si establecemos esto como una plataforma de crecimiento personal, vamos a darnos cuenta de que, si en el otro vemos al Buda que hay en mí, salude y ve al Buda que hay en ti, si en el otro vemos el Buda que hay, su yo soy, su luz, su parte divina, entonces nosotros también somos eso. Entonces, esta es una invitación a este trabajo interior, o más bien, yo diría, a este tragozo interior, para poder transformar la imagen que tengo de mí, viéndola en los demás. Decía el Maestro Jesús, decía, ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no miras la viga que tienes en el tuyo? Por lo tanto, voy a tratar de mirar las cualidades que faltan en los demás en vez de mirar los defectos. Porque no hay defectos, hay cualidades por desarrollar. Así que te dejo este mensaje que te inspire y que te lleva a una nueva conciencia, una nueva visión. Gracias por estar ahí, por compartir, por darle un like, por suscribirte y nos vemos pronto. Chao.